Bueno, queso. ¡Vamos! 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 Aquí, acá, en el condón. Bueno, ahí, el bajo lo apunte, ¿no? Pero yo trabajo, en el condón. ¡Vamos! 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 Eso es como de los bienes mis manos, me dejo el espíritu. ¿Quién es? ¿No salió a Manuel? Yo tengo el whoop, no salional. Está bueno. ¿No eres Marci? Entonces vamos a darle un besito y ya está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!